Hijo, verás, tengo que decirte una cosa. Mira, Azulín, nunca seas un mediocre como tu padre. Tienes que ser bueno, hijo. Tienes que ser el mejor. Si eres el mejor, siempre te respetarán. Sois basura, la peor compañía que he visto nunca. Si os soltasen el campo de batalla, os aseguro que no duraríais ni un segundo. ¡Qué vergüenza! ¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles? ¿Acaso no es verdad que el unicornio debe morir? ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! ¿No crees que yo seré el elegido? ¿Crees que podré ser hermoso y eterno? Sí, Azulín. Seguro que sí. Le requerimos a usted y a su compañía su cometido. Encontrar a la compañía Búho Solitario. ¡Ael! ¡Ae, triunfo! ¡Aaah...! ¡Estás enfermo! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes tratar a tu hermano así? ¡Lo fuiste por nosotros! La guerra sagrada ha comenzado. La guerra sagrada ha comenzado.